¡Eh! 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 Oye, Tachidito, tenemos un mensaje. ¿De quién? Alguien que tú conoces muy bien. ¿Ah, sí? Creo que son muy buenos amigos, no sé. ¿En quién? Te dejó un mensaje. ¿Lo quieres escuchar y ver? A ver, échamelo. Venga. Suéltamelo. ¿Quieres verla? Suéltalo. Pónetelo. Venga. Hola, Tachidito. Hace mucho tiempo que no te veo desde Seúl, en el Mundial de Fútbol, donde tuviste mucho éxito con tu personaje, maravilloso personaje que compaginó con todos los coreanos y eran felices los coreanos cuando lo ganaban y Tachidito salía con ellos a festejar. Qué bueno que vienes a una entrevista en Toque. Me lo platicó el productor, me lo platicó Juan Pablo, me lo platicó también Poncho Vera, que vienes a platicar con ellos. Ojalá conserves la frescura que tenías, Tachidito, y hayas limpiado el muñeco, ya no sea tan... el amarillo, que no vaya a ser medio oscuro o sucio. Tachidito, limpio, impecable. ¿Qué onda, güey? Felicidades, ven. A ver, a mí me dijeron... ¿Quién es ese señor? ¿Cómo le dices todo a este señor? ¿Ese mamón? ¿Cómo? ¿Ese mamón? Yo pregunté un día, oye, ¿y se mamón? ¿Ese mamón? No, que está en ese pene. ¿Qué? ¿Y ESPN? ¿En inglés? A mí me dijo... En inglés. En español, ese pene. Y yo dije, ah, que está más de su pilín. Yo no entiendo, ¿no? Que está más de su pilín. Pero ahorita que lo veo, a mí que le estaba metiendo mano, porque cómo ha cambiado ese mamón. ¿Por qué? ¿Cómo que ha cambiado? ¿Por qué ha cambiado? Está amarillo, ya lo veo así. ¿Amarillo estás tú? No, su pelo pintado amarillo. Este ya está así. Yo como a cachetón. Oye, este... Ojalá no lo esté viendo. Te quiero mucho, ese mamón. Si me cuesta, ese mamón. Oye, pero... ¿Y qué decía? Que si ya limpiaste el mono. ¿Limpiaste el mono ya? No, lo vamos a decir en televisión. ¿Cómo voy a limpiar el mono? Eso dijo usted. Bueno, es que un día le tuve que llevar papel de baño porque se le atoró ahí en... Ya sabes, en el baño tuvo problemas. Entonces le dije... No, chico, va a limpiar el mono. Yo te trago papel. Le dije... Oye, pero ¿qué recuerdos ahí? En Corea, ¿no? En Corea, ahí tuvimos ahí mucha, mucha, mucha cosa. Yo de acuerdo, ¿sabes que una cosa ya chida, chida, ya chida? Y cuéntale. Mira, una vez... ¿Qué dijiste? Una cosa chida sin una. Estábamos allá en... Me mandó, se enojó, se mamón, se enojó. ¡Ah! ¡Potra, chelito! ¿El que está patando mata, chelito? ¿El que está haciendo cosas? No, no, que te me vas ahorita a Ningara. Y que me manda hasta partido de México allá a Japón. Nosotros estábamos en Corea. Sí, en Corea. Y que me manda... No, ¿qué te pasa ahorita? ¿A dónde? ¿Ahorita? ¿A ahorita? Ah, ahorita. Ah, ahorita, sí. Ah, ahorita, 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 ahorita. Ah, ahorita. Y ahí estábamos allá. Pero cayó el día de mi papá. Ah, el día del padre. Ah, el día del padre. No, hombre, un chilladero que tenía todo el mundo. No, que los papás camarógrafos, comparte, güey, que están acá atrás. Ah. No, chillaban. Es que es mi chamaco. Síndrome del jamecón. Mi mollo collo, no está. Ah. Oh, que de a solito no se vale. Oh, ya sabe. Y entonces yo, pues mi papá, ya ve que yo me pedí. ¿Cómo? ¿Tu papá qué dijo? Me pedía allá en Corea. ¿Te perdiste? Ah, te perdiste. Ah, tu papá es coreano y te perdiste. Entonces se mamó en bien. ¿Tu papá ya es grande o sea? Sí. Sí, sí, sí. Te voy a decir que sí porque mira, esos abuelos son más chafas. ¿Por qué estamos hablando de tu papá? Bueno, tu padre. Perdón, sigue, sigue. Te interrumpí, Tachidito. A ti te contaron el cuento de cachetón de puro. Ya, 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 ya. Entonces, ¿qué pasó? Ya te había sentado muy chiquito. Ya, ya, ya. Ya te... Entonces, ¿qué pasó, Tachidito? Entonces, se mamón estaba en Corea. Ajá. Y yo estaba en Oita. Tú estabas en Oita, ajá. ¿Tapón? Sí. Me acuerdo que se mamón me decía. Oye, se mamón, hoy día de papá. No está mi papá. No se preocupe, Tachidito. No se preocupe, yo soy tu papá. ¿Es tu papá? Así decía tu papá. ¡Hermano! ¡No, pégate, pégate! Déjame darte un beso en la pelona, hombre. No, madre, yo no tengo rodillas sueca. Así me decía, Tachidito. Yo soy tu papá, ven, ven, hijo, ven. Ven, díjale. Y yo decía, sí, sí, papá. Y ya cuando dijeron, corta ya. Dijo, ¿qué le pasa, Tachimamón? ¿Te has chupado? ¡No! ¡Villá!